Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Canario y espero que tengan un muy, pero que muy buen día la verdad, es madrugado Para grabarles aunque sea este cuartito que es recopilación del video de ayer que llegamos a lo que viene siendo ese top mundial Llegamos bastante lejos, haciendo algo un poquito peculiar que eso ahora veréis Si le dejáis un like la verdad os lo agradezco un montón y espero que disfrutéis con el video Bola de nieve, God Vamos, una más y ya lo conseguimos El diabolo A ver que escogemos, a ver, a ver, a ver, a ver Que lo escoja el juego, te quiero ver travieso Y una Tesla bro, me cago en la verga tú Tienes que haber escogido Me escoge Tesla Vale, eh, rayo Me escoge Tesla bro Lo chulo A ver, ¿qué hacemos aquí? Porque casi no he visto las cartas Voy a escoger una mosquetera Podría haber escogido reina También he escogido reina ¡Qué miedo hay! ¿Quién dijo amigo? Si te conozco más desnuda que con ropa Digo, ¿qué? Da igual Sabo esos chispitas Yo lo veo, eh Bro, tengo los huevos necesarios para coger chispitas ¿Cuántos crees que coja chispitas? ¿Queréis ver chispitas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Decidlo ¿Queréis ver al niño? Dice, ¿sí o no? Joder, tiene lápidas chungas, eh Dale, dale No, ¿qué dice el Lord Pablo? Con dos huevos Hay que tener huevos en esta vida, eh Lo voy a escoger Pero más adelante, ¿vale? Para que todavía no se lo espere Para que todavía diga Gua, tal El pibe este es malo ¿Sabes? Bro, le voy a pillar un terremoto Para la pibe Vaya paso ¿Cómo gane? Con este mazo Si, si crees chispitas Chispitas, chispitas Escogemos de Va a escoger cementerio, yo creo Creo que vamos a escoger Unos duendes con lanza Y chispito Vale Pero si están en el stream Nah No creo Y se la pela Y me la pela Vale, duendes con lanza Y de último, el niño Da igual lo que escoja Como si ahora de repente sale cohete Y los coge yo Con chispitas Chispitas Vale Entonces gana Esto está easy Está easy Chispito Dice acá decir que es el Nah, eso está trolleando Que si lo estoy Ah, vale, eres tú Pues toman chispitas Vamos a flipar Vamos a flipar con chispas Vale Tiramos Airquake Estás cagado Cabrón Venga Tira cartas Chispitas ¿Qué dice? ¿Cómo estamos? Una hiera Tú quieres ver Lo que tú Quieres ver ¿Verdad? Chispitas Chispitas Se viene Chispitas Además está la terra ahí Así que Tú quieres ver Lo que tú quieres ver ¿Verdad? Tú lo que quieres Es salsa A mí no me engaña Tú lo que quieres es Salsita Tú a mí no me engaña Tú lo que quieres es salsa Esta vaina loca ¿Cómo es eso? Bien ¿Y tú qué tal? Toma una partida Entra en el top 50 De un mundo Nada Mosquetera Que es más barata Y lo voy a tomar Huele la sangre Chispitas De sangre Chispitas 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 Vale Chill Chill Está bien Está bien Dejamos Y asumimos un poquito de daño Ahí le forzamos a mover el venenito ¿Tú dónde has visto? Que tú a papá gorila le des plátanos verdes ¿Usted qué se cree? ¿Usted qué se cree que a papá gorila uno le des plátanos verdes? ¿Cómo es eso? Porque no lo entendí ¿Quiere que te tire un chipitas? Yo te enseño quién manda Vale Yo te enseño ¿Quiere chipita? ¿Quiere chipita? ¿Quiere chipita? ¿A dónde vas papi? Papá gorila y plátanos verdes ¿Cómo es eso? El dragón de plátano A ver Te veo nervioso En los cementerios Los veo un poquito aquí ¿Qué pasa papi? Oye la verdad El chipita Vino con hambre El niño Así es como juega Bicampeón del mundo Dale Y no tira el video Se la pela todo Me la pela No se falta Están chipitas Yo no le creo De lo que es Pobrecito Top 50 del mundo Set Bueno Ve chipita 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 Estamos top 46 del mundo La primera carta Me la va a escoger el juego Las dos primeras Las dos primeras cartas Depende Si escojo yo primero Una Si escojo yo de segundo Que escoja dos cartas El juego Vamos a hacer eso A ver Que cartas escoge Si escojo yo de primera Solo puedo escoger una Así que la escojo ¿Ves? No El juego me escoge Dos cartas Ay Tengo miedo Si no Dice Soy pobre Si no No es una de las discos De Beats Grande Mariano Vale Joder Está el Fénix Tío Por favor Por favor Clash Royale Escoge el Fénix Por favor Te lo pido Escoge el Fénix Por favor Fénix Podría ser peor Todavía que es una oportunidad Fénix Fénix Escoge el Fénix Bro Ojalá Te lo Te imaginas No mames No mames Escoge el Fénix A ver Podría haber sido peor Bárbaro Bárbaro 9-9 Escoge la Torre Por la cara Torre Infernal Vale XB Vale Ahora si claramente Voy a escoger el Fénix No lo escogió él La verdad No sé el motivo Pero el Fénix Está rotísimo O sea Yo creo que se pensaba Que iba a coger un minero control Pero Yo lo estaba escogiendo La verdad No hay tronco Lo cual Hombre Hombre Son cosas eso A lo mejor el rival dirá Ah Que coge el Lanchardardo Pues coge un fantasma Pues te escojo guardias Yo lo tengo todo pensado Furia La cara Por la carísima Furia Venga Que escogemos No sé Furia Unos reclutas durísimos ¿Tú crees que unos reclutas Podrían estar muy duros? No sé yo Yo creo que este pavo Va a ir por globo O algo así El hielo lo voy a escoger Pero No por nada Sino porque me apetece Vale Guardias No voy a escoger los bats Porque tiene furia Lo cual Probablemente le escoja bats Lo cual voy a escoger Un espíritu eléctrico Y no tengo hechizos Ni weak condition ¿Qué hago? Bueno a ver Tengo mortero Pero Tiene torre infernal Bueno Hay rayos Y pilla Globo Globo con bola de fuego ¿Cómo es eso? ¿Dónde aprendiste tú eso? Uff La verdad es que Mandarle aquí Un noble Y después Mandarle un rayito Yo creo que son cosas Primero rayo Ahora de repente Coge noble Si se pilla noble Me quito la camisa Si se pilla noble Me quito la camisa No pillen noble No pillen noble ¿Te imaginas que pillen noble? Ay me cagué cabrón Vale Hostia Vamos a puro Mortero ya Que el ejército Me va a reventar el noble A mortero Ya toma por culo Te tiro terremoto Y te ciclo Da igual Puro mortero Puro morterito Buena suerte Que te calles Vale Tranquilo mi hermano O sea te veo Oh nervioso Y si Te tranquiliza Nos tomamos una cerveza Tranquilo Y llega a pegar eso Ahí si llega a pegar eso Vale Que te calles Hice buena suerte Y yo a todos Que te calles El cara menos humilde Ya ves Ya no hay humilde aquí Desde hace tiempo La verdad Yo no sé Cómo voy a atacar Si no tengo nada Con la esperanza De Jesucristo Vamos a atacar Nosotros Ey Tú le sabes Hasta hay que meterte En un curso de informática Que no mi rey Que no Que no rey Va a ser Otra vez La de la Valkiria O no Un golpecito Y ahora los arroz pega Ese es el niño Ese es mi bebé Bien Hombre Ya hemos hecho un poquito de daño Tenemos el morterito Tenemos sus cosas No creáis que estamos mal Ni mucho menos Vamos a hacer una jugada Mira Esto Esto Ey Not bad Me parece muy buena jugada Realmente Trata de que la guarde ahí Uy la bombita Eso iba a decir Uf Estaba curiosa Bien La torre Bien perfecto Va a tirar un espíritu aquí A ver si Cosíper otra Bien Rascando Como ganemos Con semejante Puta mierda Cabrón Yo me voy a flipar Te lo digo Ah Quería tirarle la venida Que asco Ey Eso pega Y tenemos Al bebé Tenemos al bebé pendiente De lacas Chancho Déjame poner el mortero Chico Uy Que sopea la torre Uy Para nadie quiere Le pegas Ni Félix Se fue A la verga Eh Esas son cosas Ey 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 ¿Está rayo terremoto? ¿Está rayo terremoto? No sé Tengo miedo Tranquilo Ey Usted a mí Me respeta Vale Creo que sí 317 317 317 317 Ay papi Amaz Vaya mierda De mazo Top 1 El torneo Dejando que ir Al juego A vivir Uno o dos cartas Vale Nos escoge dos cartas Los juegos El juego está travieso Tanto Amaz Cabrón Can Hacía tipo Que no me pasaba También viendo En este Y grande Vamos Yo de aquí Si tú me das Una lanzafuegos Te juro que beso La cámara Te juro que la beso Tú Lanzafuegos Lanzafuegos A ver A ver A ver que me da No me joda Tío O sea La puta Peor carta Que me podía dar Es la que me da Hijo de la Grandísima Una ballesta A ver Me da una ballesta Tío Que troll de mierda No me lo puedo creer Tío Y un mineral Hijo de perra Dice Cosas locas Como entretenidos Y bueno Ballesta Entretenido Un patillo Me duermo Que coño Me da ballesta Tú Que puto troll Hermano Y me pilla Ballesta Cabrón Vaya Esta arma ¿Será que pilla siempre La primera estructura O algo? Porque antes me pillo Mortero Que estaba en esa casilla Y me pillo otra vez Esa era la misma casilla El famoso Ballesta Ataque con dinero Sí Es famosísimo Tengo los huevos Necesarios ¿Queréis que pilla? Os lo digo en serio Pillamos un P.E.K.K.A. Así como De últimas De últimas cartas Así Medio desprevenido Que el rival Día ¿Y eso dónde fue? ¿Sabes? Pillamos descarga Descarga Vamos a ver Porque Le pillo Ballesta P.E.K.A. Globo Tengo huevos Tengo huevos Le pillo Ballesta P.E.K.A. Globo Bro Le voy a hacer Un pedazo de Le voy a escoger El P.E.K.A. Desde ya Para que se confíe Y apenas Pilla aéreo Y de repente La pum Globo ¿Sabes? Esas claves Esas claves No se llevan Vale Vale Vamos a pillar P.E.K.K.A. Con dos huevos Sanadora No, no Sanadora Ya no Eso ya sería Trolear Mucho Bueno Y como La lanzafuegos La voy a parar Con la esperanza De Cristo Rey Porque con otra cosa La verdad Lo dudo Vamos a pillar Bola de fuego Puede Haber Un espíritu sanador Con globo Para curar Bien Para curar La ballesta A ver No hay tronco Ni nada Así Una pandilla Para defender Los rompemuros Y eso Puede estar potente A ver Que estructura Pilla Pilla Príncipe Uf Pandilla Uy Que se viene Globo A ver Que es lo último Que escoge Si es cazador La verdad Para otro día También te digo Pero si no escoge Nada Para el globo Más Puede estar Curioso Ahora de repente Uy Uy Yo aquí veo Cosas Un globito Globo Balleta Peca Chibiado Coño Coetes para la lanzafuegos ¿Tú crees? Uf El globo Está potente Coetes para la lanzafuegos Dice uno Pinche psicopata Bueno Me gustaría activar La torre Pero No Pero Pero ¿Será sinvergüenza? Vale Aquí si podemos activarla Que aquí ya tenemos Malicia Vale ¿Qué se pilla De win condition? La esperanza de Cristo Rey O algo Porque no me acuerdo No me acuerdo De que pillase nada ¿Qué se pilla De win condition? Los rompe muros Solo ya Está buena Dale Pequita Díselo Triple mosquetera Tú si estás buen Triple mosquetera No me tira el cañón En el puente No 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 Vale Te amo Esto Tic tac Como un vape Tic tac ¿O qué? No 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 sé ¿Qué pasó ahí? Tic tac Ey Ahora mismo Un globito Si Tú te puedes creer Esto Que vas a ver Mira Mira Minero En abranza Fuegos Uso torre Me confirman Por el pinganillo Que sos torre El rival Se está poniendo Nervioso Nuestro colega Abraham Tiene miedo No 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 Vale 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 Ahora Haciendo la táctica Segreta De generación En generación La táctica Secreta Ballesta Defensiva No me lo puedo creer Con el mazo De mi abuela Cabrón Ey El cañón ese Que es turbo Tengo miedo Los rompembros Que vayan a torre Yo tiro esto Mátame el cañón ese No Igual Y ganamos Con ballesta Pecado La rival Debe estar diciendo Vaya Este tío Debe ser Chino Pero Ya sabes Que los chinos Siempre juegan Mazos locos Este tío Es chino Perra Dice El mejor director Que me hizo En mi vida No se como Estoy ganando La verdad Pero Lo más importante Es que ahora mismo Estamos top 15 De un mundo Mmm Tío 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 Gracias por ver el video.